Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más de For Honor, si señor, tremendo hype Quería hacer el video de reacción, quiero aclarar unas cositas antes Lo quería hacer con cámara, pero bueno, como ven no está la cámara encendida porque estoy teniendo unos problemas No sé qué pasa que no me la lee, ya actualicé todos los drivers, todo y la verdad es que no... Yo no sé si se murió la cámara o qué está pasando, bueno, no me quería, digamos, complicar mucho con esto Así que decidí directamente, bueno, ya eliminarla para ahora, veré si después la puedo arreglar más adelante O si tocará comprar una nueva, no lo sé, pero no quería, digamos, dejar pasar este día para hacer lo que sería El video de reacción del nuevo héroe, My God Grifo, se llama Grifo, por lo que vi ahí, traducido al español Y no vi nada, pero bueno, acá puse la imagen esta que están viendo de fondo ustedes Que es como empieza el trailer, presentación y tremendo Honda Cross, super mega potenciado Así que bueno, vamos a verlo y después voy a comentar algunas cositas Si es que se da para comentario también, ¿no? Pero vamos a verlo, ¿sí? Así que, let's go Tengo mucho hype, por cierto, por esto Así que bueno, no tengo más nada que decir Vamos a darle, gente, let's go Voy a subir un poquito de volumen Ok, vamos, let's go Toma My God Oh, es Holy Cross Let's go, sí señor Troy It was given to me by people who could have left me to die But instead, they taught me the true meaning of courage Oof So, listen to me, warriors Don't let some mad tyrants play God with your lives Fight for the people who saw the good in you Fight for those who will want to remember you Uh, una proeza My God Mira esa que acusión Oh, ho, ho Come on, warriors Show them how you fight Let's go, gente Bueno, eh, disponible El 10 O sea, el 10 de diciembre ya este mes O sea, es primero hoy My God O sea, es Es Holden Cross Con otro nombre Claro, o sea Busca otro nombre Porque es como un renacido Por así decirlo Y que Los que lo habían podido matar No lo hicieron Bueno Pequeños detalles que quiero ver Eh, en esto Voy a bajar un poco el volumen ahora sí Para no Eh, para no molestar ahí tanto Let's go O sea Miren esto Pap Movimiento De Shang Tsung O sea Es el área de Shang Tsung Observen Es el área del Shang Tsung Gente, bueno Mete patada parece What the fuck Cabezazo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Otra vez Shang Tsung Patada Y un cabezazo ¿Qué es el cabezazo de Yuwoki? ¿La patada esa? My God O sea, mira Eh, que los podrían haber Eh Dice como Matado Y ahí solamente se ve caballeros Ah, no Se ve todo Ah, bien, bien O sea Están todos Ojo Ojo con esto Que se ven las nuevas armaduras Acá Observen bien Tenemos nueva armadura Let's go Let's go Pero esa es Espera La detrás de la chamana Es la chamana ¿Sí? La de la derecha Parecía Yo cuando la vi así A lo primero pensé que era Nuxia No, es la chamana Qué buen Naufice Uno se había filtrado ya igual ese Bueno, ahí tenemos al conquistador Claro Hay un poco de cada uno O sea Es como Una mezcla De todas las facciones Let's go Me encanta A ver, veamos Porque quiero ver algo más Que Que me parecieron ver algunos que otros movimientos A ver A ver, a ver, a ver Un segundo Vamos hacia adelante Ahí va A ver qué hace acá Mmm Let's go Let's go Bueno, hay un emote Ojo Ojo con ese movimiento Gente My god O sea Como un Shenzhou Por lo que entiendo A ver Ese movimiento Lo veo familiar Por eso digo Ven Es como que hace una esquiva Parece un Sanju También podría ser Un movimiento Como el de Sanju La esquiva del A ver Es muy similar Es muy similar Incluso hace La patita Me parece Que la dobla Es una mezcla De todo Gente Que locura Este jueves Hay Warriors Dem Así que Es probable Que muestren Los movimientos Yo estoy Un poco especulando A ver Mete un ligero Por un lado Si Es una locura Es como que Mira ese golpe De revés Lo levanta Como si fuera Yo estoy retrasando Perdón Lo levanta Parecido como Fuera el justiciero También Te mete ahí Un Vení para acá No sé Si será Es un Lo que es Una ejecución O que Ese es un ataque De área Ese es el ataque De área Bueno Ese es una ejecución Evidentemente Pum O sea Ese es un ataque Mira La proeza Ahí Que bueno Mira Ojo Con eso Que no lo había notado Ojo Ahí está La parte del cabezazo A ver como que funciona Un minuto Ahí va Lo toma Y me mete un cabezazo Me da la sensación Que esto Puede ser algo Después de un parry Un agarre Después de un parry Bueno Ahí lo Lo voltea Y demás ¿No? Bueno 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 A ver si pasa algo más Creo que no Bueno Ahí está la estrella ¿No? Que se va a enfrentar Contra ella Es la antítesis De la estrella Miren esto Esto me encantó Gente O sea Esta animación Estilo Ahí como Con dibujos Es muy buena O sea Ahí claro Ahí como que Abandonan Su armadura De Holden Cross Y ahora tiene una nueva Me encanta el lore Gente Es tremendo Es tremendo Este es el logo Este es el logo Ojo Con esto Porque esto puede ser El logo De los quimera O uno de estos dos Tiene que ser el logo De los quimera Así que bueno Gente Espectacular Me quedé re hypeado Ya O sea Tenemos Entonces hasta el día El 10 De este mes Va a salir este nuevo héroe Grifo Me encanta O sea No sé qué decirlo Disculpe que no haya cámara Pero este Realmente Me quedé sin palabras Me encanta el héroe Su estética Su lore Todo Todo Ahora a esperar Este jueves Que ya han confirmado Que va a haber Warriors Den Pero No sé si van a Hablar específicamente Del héroe Esperemos que sí Yo creo que sí Van a hablar de Grifo Y tal vez veamos ya Su moveset Y demás Así que bueno gente Gracias a todos los que Me estuvieron mandando mensaje Y me estuvieron preguntando ahí Si ya había visto El trailer Desde apenas Apenas que salió Me empezaban a mandar El mensaje Y demás Y yo Lo respondía así Algunos respondí Y no quería entrar Porque no quería Spoilearme de nada O sea No quise entrar A ninguna red Hasta que haga este video Ahora sí Después voy a entrar A mirar Y a responder Así que bueno Gracias a todos Por el aviso Me encantó gente Me encantó Grifo No tengo más nada Que decir Dejar un buen like Suscribirse al canal Comentarme a ustedes Que le parece Este nuevo héroe Que no sé Si es caballero Ahora No sé Que si es Samurai Bullying Viking O sea Es un híbrido Totalmente Desde donde se lo vea Incluso va a ser Por lo que se ha filtrado También Se dice que va a ser De categoría Híbrido Bien O sea No va a ser Ni vanguardia Ni pesado No hay directamente Un híbrido Completamente Así que bueno Nada más gente Gracias por mirar Y nos vemos En el campo de batallas Some of you Have known me Under other names Like the name Of some callous demon Or the name Of a foolish knight Yet today I have another name It was given to me By people Who could have Left me to die But instead They taught me The true meaning Of courage So Listen to me Warriors Don't let Some mad tyrants Play god With your lives Fight for Fight for the people Who saw the good In you Fight for those Who will want To remember you Come on Come on Warriors Show them How you fight Come on To be Come on Let's go Let's go Let's go Let's go